Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. También activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Hoy te vamos a hablar sobre Anuel AA quien le respondió a todo el mundo, prácticamente en este live. Habló de la tiradera para el cángel, del mensaje que le envió a Omar, de Tempo, de Baby Rasta, de Daddy Yankee, de todo el que tenía algo que decir. Lo dijo en este live, aquí te lo presento para que los disfrutes. Están presentados, usted se pasa llamando para featuring, cabrón como si, cabrón, usted llama cabrón. Te pasa llamando, pidiendo featuring, haciéndote el humilde, cabrón, con una tragajera, he dicho cabrón. Para cuando uno no grabe salir hablando mierda, cabrón en todos lados. Y Baby Rasta, tú tirate un comentario bien raro, de que yo no quería que, yo no quería que esto pasara, porque, yo no quería que esto pasara, porque, porque Arca tiene un fanbase muy grande. Que aunque tú estás queriendo insinuar, cabrón, ¿sabes lo que te digo? Y oye, como te estoy hablando, que no te estoy ni faltando, para que, para que tengas, para que, para que te pongas claro. Entiendes lo que te digo, para que te pongas claro, este Rasta, que tú estás hablando, que si Arca tiene un fanbase bien grande, cabrón, el fanbase de bandidaje, de música de bandidaje más grande en el género lo tengo yo, con Lengo. Que tú me estás hablando a mí, Real G for Life, Real Hasta la Muerte. Que tú me estás hablando, brother, en verdad, en verdad, si vas a opinar lo que era, brother. Brother, brother, tú sabes que, tú sabes que, tú sabes que el que, tú sabes que el que va a romper nunca habla, y la mejor palabra es la que no se dice. Atán presentado, Atán presentado, usted se pasa llamando pa' featuring, cabrón, como si, cabrón, usted llama cabrón. Oíste. Cuando salga la tirada, se me va a explotar el corazón. Pero para que sepa, el lambé, bicho que pusiste a hablar en la canción, ya está cagado, diciendo, Yo estaba borracho cuando grabé eso, brother, yo no quiero problemas. Ocho, cabrón. Cabrón, es que tú y tú y todos los tuyos me maman el bicho, cabrón. Tú y todos los tuyos son unos sangas. Y don, es un lambe bicho que es un hipócrita que viene y manda un saludo como si cabrón, que tú estás mandando saludos, bubolón. Si cuando la última foto que postee, tú sabes que postee contigo ese día, que cuando llegamos para donde ti como en 40 carros tiraste un comentario bien raro y nos bajamos bien endemoniados, cabrón. Y el mamón que sale, cabrón, el mundo es pequeño. Y el mamón que salió en la canción de Arca roncando, tú sabes que antes que nos, cabrón, tan pronto nos bajamos de los carros endemoniados, antes que fuéramos para encima de ti, ese cabrón fue a mamarnos el bicho y a pedirnos perdón, asustado por su vida, cabrón. Tú sabes, para que no te cogiéramos allí, cabrón, y te metiéramos hasta con los mismos carros tuyos allí, cabrón. ¿Sabes lo que te digo, cabrón? Si posiblemente te íbamos a coger el casco con una puerta del porche ese tuyo. ¡BAM! 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 Tú sabes, brother, que cuando nosotros nos encabronamos, brother, ¿entiendes lo que te digo? Tú sabes, cabrón. Ay, Dios mío. ¿Ya tú no ves? Cuando nos encabronamos no podemos decir, no puedo ni hablar una oración. Bien. Sacaste una tirajera diciendo que me ibas a destruir la carrera, cabrón. Y yo no he tirado. Como el delivery de Franco. Yo no he tirado todavía, cabrón. Y tú eres un meme, cabrón. Ya tú eres un meme. Tú no eres ni una leyenda, ya, cabrón. Sí. Tú estás pidiendo respeto en Instagram en los stories todavía. Ya vamos a saltar los camones. Estamos a... Ahorita te has cagado. Tienes una lloradera, cabrón. Es porque te iras a estar llamando a su tau, cagado. Para arreglar. No hay arreglo, cabrón. Si la gente supiera... Ay, 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 ay.